Supe que tú eras mía desde que te vi Dentro de mi alma sé que estás junto a mí No pienses más, seguro estoy, no sufras más Tu corazón dirá, siento que tu futuro está ligado a mí Buscas una señal y no ha llegado a ti No insistas más, ya llegará, no te vas más Tu corazón dirá, tu corazón, escucha tu corazón El cielo se partirá y espero que mi amor te bañe Óyeme bien, no miente tu corazón Y si eres fiel a su voz, yo sé que te llegará directo a mí Alguien te ayudará que está muy junto a ti Yo podré hacerlo todo si confías en mí ¿Por qué dudar? Hay que aceptar, no descopiar Si verás la luz Tu corazón, sé fiel a tu corazón El cielo se partirá y espero que mi amor te inunde Óyeme bien, no miente tu corazón Y si eres fiel a su voz, yo sé que pronto te traerá a mí Y el corazón, y el corazón Él sabe lo que es bueno Y el corazón, y el corazón Dejaste llevar por él Y el corazón, él te enseñará Mi corazón me lleva a donde tú estás Él llegará sin duda a donde tú estarás No hay que dejar de disfrutar Ni hay que perder la oportunidad Tu corazón, escucha tu corazón El cielo se partirá Y espero que mi amor te invade Óyeme bien, no miente tu corazón Y si eres fiel a su voz, yo sé que te guiará directo a mí Tu corazón, te entienda tu corazón El cielo se partirá Y espero que mi amor te inunde Óyeme bien, no miente tu corazón Y si eres fiel a su voz, yo sé que pronto te traerá a mí Y si eres fiel a su voz, yo sé que pronto te traerá a mí La situación es loca, no hay modo donde empezar La cosa no está fácil, más escucha tu corazón Dentro de ti ya sientes Dentro de ti ya sientes que pronto llegará La cosa no está fácil, más escucha tu corazón El cielo se partirá a mí La cosa no está fácil, más escucha tu corazón Y si eres fiel a su voz, yo sé que pronto te traerá a mí Gracias por ver el video.